La Prensa.mx presenta Un poquito menos la calidad pero muy económico alrededor de los 15 pesos más o menos Afortunadamente los precios han estado hacia la baja el pollo, todos los productos de importación el tipo de cambio que se ha marcado hasta ahorita ha sido muy bueno, muy benéfico Desafortunadamente no hemos tenido los incrementos que consideramos deberíamos estar teniendo ya en la economía Vamos un poquito arriba del año anterior pero todavía esperamos un mejor repunte esperamos que próximamente esto siga la tendencia a mejorar lo esperamos más pronto este repunte económico desafortunadamente diferentes causas ajenas a la economía nos han impactado eso es en forma general lo que estamos manejando ¿Habrá en el primer año algunos programas como los que se tenían anteriormente para apoyar a la economía familiar? Si, traíamos por ahí el programa nuevamente restablecer el programa de Abasto Vive está por ahí en el nuevo la nueva presidencia está tratando de darle una reorganizada a este programa para lanzarlo traíamos por ahí un programa de apoyo en los mercados populares acompañando a los programas del DIF son unos programas que traemos ahorita de abastos independientemente de que estamos manejando precios muy económicos dentro de la central de abastos con servicio a todo el día ¿Es decir que llevarían productos a los tianguis que hace el DIF? Exactamente el año pasado por ahí no sé si recuerdan estuvimos apoyando las campañas del DIF y nosotros como un agregado con precios de costo acudíamos y apoyábamos esas campañas ¿Y frutas? de todo frutas y verduras principalmente porque no se puede 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 Gracias.